En Portobiojo, mediante una campaña de áreas verdes que la precede el GALT municipal con su departamento de Portoparques, arrancó desde tempranas horas de la mañana, aprovechando las lluvias de la noche del 19 de enero. He prendido la campaña de siembra de algunas áreas verdes que la ciudadanía hacía tiempo estaba reclamando y pidiendo y escribiendo y con justa razón algunas áreas verdes que estaban descuidadas y que no tenían ni plantas y que eran sitios de poner basuras y toda esa cuestión. Entonces estamos rescatando todas esas pequeñas áreas para que se vea un paisaje más bonito y más aladar a la vista. Estas plantas son ornamentales de diferentes especies, con no más de 50 centímetros. ¿Alrededor de cuántas plantas hemos asombrado el día de hoy? Bueno, estuvimos primero en el 24 de mayo, que también había un lugar que estaba descuidado. Y ahora estamos aquí en los bosques, hemos sembrado alrededor de unas 3.500 plantas hoy día, plantas ornamentales. La ciudadanía ve con buenos ojos la implementación de estas campañas. Con imágenes de Jorge y Ginette, informó para Últimas Noticias, Wendy Marcillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!